¡Sujétense! ¡Piu! ¡Capibara! ¡Sujétense bien! ¡Piu! ¡Nutria! ¡Tortugas mordelonas! ¡Una medusa! ¡Medusa! 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 ¿Ven algo río arriba, colibríes? ¡Otro bote! ¡Ah! ¡Son Doggy y las ardillas! ¡Son Peggy y los colibríes! ¡Hola! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Vamos río arriba! ¡Nosotros hacemos lo mismo! ¡Para entregar un paquete! ¡Nosotros también! ¡Y lo hacemos al mismo tiempo! ¡Somos iguales! ¡Pero ustedes son colibríes! ¡Y ustedes ardillas! ¡Entonces no somos iguales! ¡No! ¡Pero a veces es bueno ver similitudes! ¡En lugar de diferencias! ¡Por ejemplo, Peggy y Doggy son animales diferentes! ¡Pero! ¡Tienen la misma forma! ¡La misma altura! ¡Y ambos tienen... ¡La misma insignia! ¡Oh! ¡Ahora veamos si podemos identificar cosas que sean iguales! ¡En el mismo bote! Y díganme, ¿qué pueden ver que sea igual? ¡Un mono! ¡Y un ave! ¡No somos iguales! ¡Se ven iguales! ¡Ambos tienen unos hermosos puntos azules! ¡Es cierto! ¡Una nutria! ¡Y un caimán! ¡Bañándose! ¡Pásame el jabón! ¡Están haciendo lo mismo! ¡Queda tiempo para una última cosa! ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! ¡Abrazar a Doggy!